La comuna de San Paulo, ubicada a 25 kilómetros al norte de Osorno, está celebrando 150 años de su creación. La comunidad junto a sus autoridades participaron de actividades de los festejos como un acto central en el gimnasio municipal, junto a los conjuntos folclóricos de la zona, invitados especiales y el público que repletó el recinto. El alcalde Juan Carlos Soto presidió los actos celebratorios del nuevo aniversario de la comuna de San Paulo. Bueno, hoy estamos dando inicio a los festejos de los 150 años de aniversario de nuestra querida comuna de San Paulo. Contento, de verdad contento, porque esta participación de toda la comunidad educativa de nuestra comuna, de los diferentes dirigentes que han hecho y han agradecido esta querida comuna. Así que es un aniversario que se viene con muchas actividades. El alcalde Soto anuncia también diversas actividades en localidades apartadas de su comuna para festejar las fiestas patrias. Tenemos un programa bien bonito, ¿cierto? No solamente acá en el sector urbano, sino también en el sector de Iguilacahuí vamos a tener actividades. En el sector de La Poza también vamos a tener actividades para el día 18. Así es que cordialmente invitar a todos los habitantes de la provincia de Osorno para que vengan a disfrutar este 18 en la comuna de San Paulo. Así es que, como te repito, el día 16 de septiembre también el acto cívico-militar, día sábado, un día que, gracias a Dios, se consiguió para que nuestras familias también estén presentes y puedan disfrutar de este desfile cívico-militar con la participación de las diferentes organizaciones del voluntariado también de la comuna de San Paulo. Los concejales de San Paulo se sumaron a los festejos compartiendo con la comunidad en este nuevo aniversario de la comuna. Lo propicieron parlamentarios de la zona. Bueno, nosotros hemos estado participando activamente junto a todos los demás concejales, junto al alcalde. Y bueno, se han estado relacionando en las diversas organizaciones, también reuniones que se nos han convocado. Así que sí, hemos estado participando activamente en este consejo municipal. Este es tierra de agricultores, este es tierra de campesinos, 150 años de vida, una ciudad que trata de abrirse camino en el desarrollo y en el progreso. Y nosotros esperamos que vengan tiempos mejores para San Paulo. San Paulo se caracteriza por estar llamando la atención cada vez más, porque cuando uno recorre distintas comunas de la región, de la región de los lagos, de la región de los ríos, uno se puede percatar de lo importante y lo relevante, cómo sobresale San Paulo a través de su infraestructura, a través de sus proyectos. Y esa pujanza tienen que seguir manteniéndola. Se trata de las actividades de celebración, las que concluyeron con un desfile cívico-militar, con destacada participación de la comunidad, especialmente de los niños, los párvulos, la enseñanza básica y media, y diversas delegaciones del quehacer comunal y social, representando a los habitantes de la comuna de San Pablo, en homenaje a los 150 años de su fundación.